Hola amigos de TV Mall, les habla Yadira Bello como cada domingo con la sección de Real Estate, Countrywide y con el tema que teníamos pendiente, short sales. En este domingo vamos a hablar de por qué debemos hacer el short sale y para qué, nos tenemos que salir del problema, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer el short sale? El short sale lo que debemos hacer es porque estamos en un desfase de lo que debemos en el banco a lo que vale la propiedad. Entonces, ahí debemos tomar la decisión, ahí es donde entro yo, hacer el listing, que es donde entra la parte del Real Estate, hacemos el listing, recibimos una oferta y de ahí parte el punto de empezar el proceso del short sale. Cuando tenemos el proceso del short sale, definitivamente el tiempo es en este momento de hacerlo porque para diciembre es el momento en el que expira el poder saldar esa deuda con la parte del IRS y con el gobierno. O sea, no vamos a tener que hacer ningún tipo de bancarrota o ningún otro movimiento financiero. Así que, si tienes ese problema, si estás debiendo más de lo que tu propiedad debe y realmente quieres salirte del problema, debes hacerlo ahora. Saliendo y terminando ya ese proceso, ya vamos a entrar al otro lado. ¿Quiénes están comprando propiedades? Entonces, ¿por qué estamos comprando propiedades y quiénes las están comprando? Están comprando propiedades inversionistas, están comprando propiedades personas que quieren vivir en ellas. Ahora, en el próximo segmento vamos a hablar un poco de cuáles son las propiedades que podemos comprar y qué podemos hacer con las propiedades con la ayuda de quién podemos hacer una mejor propiedad donde vamos a tener mejor valor. Los espero en el próximo segmento. ¡Gracias!